Por ejemplo, yo cuando fui a San Juan, en el equipo de Trinidad de San Juan, venía a tener una promoción por el descenso. La misma base y la mayoría de jugadores de ahí también jugaron en el campeonato que el argentino cuando fui yo. Cuando fui yo, era suplente porque le daban prioridad a los jugadores de ahí. Le daban mucha prioridad a los jugadores de ahí. Bueno, después cuando a mí me pasa el tiempo, se va ganando el puesto y bueno, nosotros perdimos una final con el ninqueño en ese tiempo en el argentino con Trinidad. Yo creo que acá en Catamarca se lo tiene que valorar más. Como se lo valora ahí, se tendría que valorar acá. Acá muy buenos jugadores, muy buenos jugadores. Que pases por eso, no lo valoramos. Creo que si un buen jugador le da un buen sueldo, le da todas las comodidades para que trabajes, yo creo que el jugador acá no te va a fallar. No vayamos lejos, vamos a las campañas, a las campañas largas que se hizo. Tanto en Polizanes, en Sarmiento, San Lorenzo. Siempre fue gente de acá. Pero siempre faltó algo, pero no algo al jugador, sino a la dirigencia, lo que ya te faltaba en el pago, te faltaba en algo. Yo creo que acá en Catamarca, tranquilamente, se puede darme un equipazo. Un equipazo, tanto Chacarero como Capitalino. El año pasado, ¿te acuerdas cuando se jugó la liga Chacarera, la liga Capitalina? Sí. Decir, si no hay equipo argentino, pero lejos. Pero pasa, es que los de Ingeniería no se ponen de acuerdo en prestar jugadores, o por ahí que te mezquinan el sueldo, o te mezquinan otra cosa, y preferir de otro lado. Como Chacarero, ¿te duele no tener un representante de ustedes en el Argentino? Sí, nos duele, tanto como Chacarero nos duele. Pero bueno, creo que los clubes de la Chacarera no sé si están capacitados económicamente, porque más de lado lo ven económicamente, ¿no? Pero bueno, sí, como chacarero le encantaría tener un representante, pero bueno, las cosas se dieron así, pero hay que apoyar a los cuatro equipos que están en el cuatro de Catamarca. ¿Cuál es más difícil el fútbol de la Chacarera o en la Capital? ¿O qué hay de diferente? Mirá, quiero que te sea sincero, para mí el jugador de la Capital es más sacrificado, le gustan más los entrenamientos. Nunca va a haber menos de 15, 20 jugadores en los entrenamientos de la Capital. En la Chacarera por ahí más calidad, más técnico, más todo, pero son más vagos para entrenar. Pero bueno, una vuelta lo dijiste, te escuché en una nota, en un programa, de que los Chacareros por ahí se destacan más, viste, en los torneos Argentinos, porque sí, por ahí es calidad, en calidad. Pero la hora de los entrenamientos por ahí sí son un poco vagos, ¿no? Y yo creo que ahí está la diferencia, que el juego de Capital es más responsable. Bueno, Rama, nos queda el último tramo del programa, que ya nos va. Yo la verdad es que lo estoy pasando muy bien. Y si la gente lo deja hasta las 12, yo no tengo nada. Nos queda el último tramo del programa y para eso le pedimos al señor director que ponga en placa lo que fue el partido de San Lorenzo de Alén con un partido, con un esquema, como lo venía haciendo, con jugadores de renombre, con buen juego. Pero hay que tener en cuenta que Sarato Nualdo Villapagres, Hernández, Barro, Figueroa, Lessi Roja, Pacor, Carrión, cuando como volante de 8, Franco Gómez de enganche, Walter Luján y el flauto de Miro Rubio 9, las chicas que estaban en la platea, me dijeron que juegan muy bien. Muy bien. Sí, hasta ahí. Las chicas inmezando la platea, viernes por la noche, primero del partido más destacado que estuvo esta fecha del anual Capitanino, y nuestro cámara que tomaba esas semágenes. Comenzado el partido, centro de Franco Gómez, rechaza el arquero Carlos Mascareño de Independiente y la pelota que le cae a Gaby Pajón, engancha el agudo y un subazo para poner el 1-0 para San Lorenzo de Alén después de la fallida de Mascareño, un rebote que lo toma Cano Figueroa, habilita a Gaby Pajón y en los 5 minutos del primer tiempo San Lorenzo ya ganaba fácil 1-0 al Independiente de la primera de mayo que encontrando ese titular tiene uno que otro nombre es importante, por ejemplo, Jorge Montivero o Exequiel Soria. San Lorenzo jugaba esto, Cano Figueroa, Franco Gómez, la pelota para Walter Luján y nuevamente Cano Figueroa para Nese Rojas, la pelota para Gustavo Barros y era más que nada el juego de San Lorenzo, pivoteaba Emilio Ruiz, de nuevo para Lese Rojas abría la pelota para el sector derecho, picaba el vacío Carrión y más que nada ese juego que proponía el equipo de Rojas Barrera sí, más que nada lo que propuso todo el partido, salir rápido por el sector derecho donde lo explotaba bien Leonel Carrión. Otra jugada más Leonel Carrión, pivotea con Emilio Ruiz, Franco Gómez y se va cerquita del travesaño, tapaba bien Mascareño, no llegaba a la pelota pero San Lorenzo seguía explotando más que nada el sector derecho del campo de juego de cómo fue tan oficina en Argentina. Hoy, por ejemplo, en el entrenamiento los muchachos que van a ser muy conectados y van a estar por Rojas y Eduardo Villapáñez para recogar y hacerle motor a la pelota. Sí. Pero era cierto. No, a él le tiene que hacer motor. Bueno, tenemos una clara para Independiente, la jugada de Cesoria la pelota que le queda para Rafael Rodríguez y en que Jesús Jiménez subiendo muchas pañas tapa lo que puede haber sido el empate para Independiente de la Primera de Mayo otra vez San Lorenzo al ataque, pivoteando en mitad de cancha abriendo rápido tanto por el sector izquierdo como por el derecho Walter Buchan va a tirar un centro, se acomoda, tira el centro, toca para atrás y Franco Gómez hace esto. Espectacular golazo en dos minutos San Lorenzo ampliaba la ventaja, la paró con izquierda, la define con derecha Franco Gómez que después de esa jugada va y abraza a Roque Ferreira un espectacular golazo de Franco Gómez, un buen enganche joven y creativo que tiene esa avanzada. Buen avance, buen avance de chicos, el otro día tuvo Roque acá Franco Gómez, Willis, Ayrton Martínez, el que va a jugar a ese chico lo que corre ahora habrá Juan Antelivina que va a volver y que viene de la cancha y el propio Patrillo ¿Y este quién es? y este es el tercer gol, pica al vacío Leonel Carrión, la pica por encima de Mascareño queda lesionado, lo hizo toda la noche, nada pudo hacer la defensa independiente Carrión con otra escapada y con un muy buen gol poniendo al minuto 45 de primer tiempo 3 a 0 para San Lorenzo, ya nada para hacer para un David independiente después de esta jugada quedó sentido Carrión, pero pudo seguir en marcha ¿Qué hace Kuku cuando tiene su jugador de tan buenas condiciones? si no lo termina, están en cabeza con él ¿Por qué? de esto se hay un montón es bueno cuando vos ves que tiene condiciones y que se mandan acá, que no sé los que los cruzan seguidos ¿Cómo hace? es bueno, la verdad que vos sabés que sos más grande si, no, no como explicarte, creo que van las personas a la hora no sé por qué en particular lo decís, pero no, nada, creo que con Carrión te diga, ¿no? no, pero que vale, pero yo creo que hay muchos buenos jugadores que por ahí, pues, no, si, si, meterlo a jarrón un rito pero por no cuidarse, por no cuidar, por no tomar la atención porque el fútbol con mucha seriedad se pierde no, no, por supuesto, pero yo creo que van a tener una condición dirigente y los dirigentes tienen bien, los todos bien creo que van a llegar, igual que Ecuador se ponen bien pero bueno, este vean, por ejemplo creo que van a entusiasmo, por ejemplo, San Martín dice que, por comentarios que por ahí ya no es lo mismo por el tema del renuncio al argentino y son contenciosos por ahí que ven si un dirigente capaz que lo hubiera tenido bien es otra la mentalidad por ejemplo, San Lorenzo se nota que es otro clima porque realmente han apostado hasta el argentino y la gente se motiva en el segundo tiempo no quedaba tiempo para nada más alguna que otra situación de riesgo la pelota la controló bien San Lorenzo Alem con un buen tándem en el doble 5 por Carlos Figueroa Elías y Rojas jugó quizás un partidazo en el carrion lo ha decorado con un buen gol y hay que tener en cuenta que también jugó bien intermitente pero bien Gabriel Pacón desde dos lados hace una tarea de 3 y volante por la izquierda en esta línea de 3 que pone en funcionamiento Rojas Ferreira Gaby Pacón cumple bien esa tarea de jugar como stoppe por la izquierda volante por ese sector más que nada en el segundo tiempo jugó las piernas San Lorenzo tuvo una que otras chances no pudo estirar la ventaja le dio minutos a algunos jugadores por ejemplo como Román Martínez y estamos viendo una de las últimas jugadas del segundo tiempo centro de Silvés Ollas para la cabeza de Rafael Rodríguez no pudo ser ni el descuento para gente independiente de la primera de mayo y el partido que terminaba viernes por anoche 3 a 0 para San Lorenzo Alem muy buena cantera que tiene San Lorenzo no me está sencillo que va a jugar el Ayrton Rapínez el chico que se viene que viva el huracán que se conoce muy poquito que se llama Omar Bracamonte Medina que trae a Rosoria lo viste yo la verdad que no lo voy a atajar pero tiene muy buenas diferencias el disco de Hugo Soria además exactamente no trabaja muy bien adelante la verdad que estuvo en paz por el titulo claro no trabaja muy bien no trabaja muy bien 18 años si no no me tocó por nada que no me interesa no me interesa por nada y si pasaba señores el partido de la victoria la goleada de San Lorenzo fue 3 a 0 en el torneo de la liga catamarca antes que nos empecemos a despedir me llega una información hay que ver hay que ver si se concreta o no eh tuvo eh una participación con salda central de nuevo Alejandro Carrizo ha convertido un gol en el último fin de semana la información que manejo es que se va a quedar en la provincia o que seguiría estando de nuevo en la provincia de Catamarca y que puede haber un sondeo de algún club de la provincia de Catamarca para Argentino B y que no sería Villa Cuba en este caso sería policial o policial o San Lorenzo bueno lo que tengo entendido es que habló con policial habló estuvo hablando con policial y que tiene y si cierra lo económico va a ser jugador de poli porque chaza lo pidió le interesa mucho la dirigencia ojo que también con que se meta San Lorenzo no sé si podrá hacer frente en cuanto a lo económico pero está un paso alejando el Carrizo de tener otra experiencia de nuevo en la Argentina me da un pie tremendo hay una situación que va a ser noticia mañana que tiene que ver con el atrevido Alexis Vega lo tenés a Ale sí jugadora sí muy buen jugador está entrenando con Mitre de Santiago del Estero en estos momentos está acá en la provincia Ale quedó libre en tiro federal de Rosario y se tuvo que volver a la provincia vemos señor director lo que mañana será noticia en los diarios de la provincia este título dice qué es lo que pasa con el pase de Vega el jugador es libre verdad y le entregó la libertad de acción el año anterior a Policial porque fue una de las condiciones que Poli le puso a todos sus jugadores para poder seguir hoy Policial le está negando esta libertad de acción lo cual verdaderamente es inentendible hubo una situación que está bastante complicada ¿cómo? si no fueron a Policial no podían irse seguro seguro yo no voy a eso yo voy a que si el pase le pertenece al jugador no entiendo a dónde se agarra Policial en este momento para no entregarle la libertad que le corresponde a Alexis Vega que tiene todo arreglado que pretende irse con Mitre que tiene toda la libertad es obvio si acá le ofrecían poner cuatro caramelo y allá le ofrecían siete ocho tiene que agarrar los ocho de última la diabetes viene más tarde una situación bastante delicada la que tiene Alexis Vega con el Atlético Policial yo insisto me parece que Polio no tiene amparo ni legal ni moral para retener el pase de Alexis Vega si en algún momento hablan como dicen los dirigentes de Polio que ya estaba todo arreglado también lo mismo ha pasado con el fraco Bernuncio así que habrá que ver qué es lo que pasa me parece tiene todas las de ganar el atrevido Alexis Vega el nuevo jugador chacalero que tiene la provincia no sé si no es moral pero quizás la palabra o muchas veces que el jugador da la dirigencia por un ofrecimiento de mejor en cuanto a lo económico que en este caso lo está haciendo valer Alexis Vega con el pase a Mitre Santiago de Estero juega un papel preponderante lo económico Policial cuando termina Argentino B pasado termina una buena campaña uno de los jugadores que va a buscar para que afronte la liga local y el jugador propio dijo que se quería quedar en Policial para afrontar el próximo torneo argentino B es que por eso que Policial le hace un buen contrato lo que dura el campeonato de la liga local que Policial lo conserva siendo campeón y la intención de Policial era firmar para el argentino B ahí llega la propuesta de Mitre Santiago de Estero y para la dirigencia de Policial no han caído nada bien que el jugador reciba una propuesta que se vaya a Mitre Santiago de Estero pero eso puede pasar lo que la dirigencia de Policial responde ante esto es que Policial abrió puertas a Alexis Vega cuando viene de otro club estuvo estuvo en Villacuba estuvo en Villacuba no quedó no gustó en Policial no fue estaba a prueba pero eligió Juan Carlos Gómez dirigente va a decir técnico ayudante técnico de Bernuncio y abrió las puertas del Policial y en Policial le abrió las puertas exactamente ese es el término que la dirigencia seguramente te lo va a decir le dieron luz para que juegue en el argentino B se mostró vino Mitre a buscarlo seguramente seguramente y si venía la chaca si jugaba el torneo anual en la capital o el torneo al interior y mostraba este nivel lo mismo lo iban a ver el error estuvo en él en darle estos papeles o la libertad a Policial yo creo que más que error hay abuso acá y vamos a ver cómo sigue esto Cuco es diferente por decir lo tuyo pero te ha tocado así vos sos jugador que perteneces a un club pero el jugador libre se maneja de esta forma y es parte del profesionalismo también mirá a Burbixson lo ofrecían en un river en Boca dijo sea river y terminó cerrando Boca lo que pasa es que en este caso por ahí hay jugadores que yo tengo muchos amigos que que entregan el pass bueno cuando me voy yo firmame me voy hay dirigentes que no te lo dan después o se hacen miran para otro lado es la primera vez que pasaría el juego exactamente por ejemplo yo también tengo amigos que ponen fecha el caso de Mario Seja Mario Seja creo que le pone fecha al contrabas se va con dos o sea que según cada uno capaz que él confió en este momento y no pensó que salía esa propuesta bueno ahora está con el problema bueno lo que mañana será noticia bueno Ramón nos estamos ya nos estamos viendo Martín con otra semana más y otro programa de último recurso el compromiso para la semana que viene habrá que ver si con este feriado de lunes estaremos lunes o martes pero estaremos informando durante la semana seguro Marte es lo último que me preguntan ha pasado hace un tiempo ya hemos repasado varias cosas de Cucurcho Raúl Cisterno un programa especial para los hinchas de Santos para los hinchas de Independiente juntarlos los dos la pregunta que me sugieren el gol más triste del que tanto se ha dado durante el turno del interior de hace dos años si, si durísimo y yo por el año ese año yo jugué para San Lorenzo y tuve una época genial ¿no? y bueno lamentablemente me tocó hacer un gol sobre la hora me acuerdo la verdad que fue tristísimo lo que me pasó tristísimo dolorido ¿no? si me hubiera pasado lo mismo si yo jugaba para San Lorenzo tenía que hacer gol independiente capaz que era la misma sensación claro este pero bueno saben que en la capital se inicia San Lorenzo y me ha doliado porque creo que sigo porque ese gol prácticamente lo dejaba al último puesto a San Lorenzo y bueno independiente pero independiente yo también soy micha nací en mi casa y bueno es también lo que más quiero un saludo grande para toda la gente que te ha visto insisto un programa muy especial para toda la gente de San Antonio un beso muy grande para Luciano mi colega que está viendo para todos los chicos Cucu la verdad que hace un gustazo tremendo en serio un honor haber estado con ustedes a todos los días manda saludos a mi familia que me está viendo a mi señora Noelia a Zoe Luzmila y saludo a Martín Quineciólogo Ajá Saliles Martín Saliles que siempre me atiene y me pone a punto para jugar y a los chicos del plantel independiente que sé que está está capacitado para flotar este campeonato y puede pelear el campeonato ganar el campeonato que es lo que más queremos y a ver qué pasa si te quedas o te vas alzando ¿cómo? y a ver qué pasa digo si te quedas o te vas alzando si te quedas tirado ahí bueno se verá después que es lo que pasa bueno Ramiro muchas gracias hasta luego y esperamos que te haya gustado Cucu esto es la producción junto a Martín y seguramente no será el primer programa vendrán más o no 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 haber estado con ustedes muchísimas gracias por la invitación el señor Raúl Cucurucho de Cisternas un verdadero gustazo muchas gracias a todos los chicos de la producción a toda la gente a todos los chicos